Hola, soy Héctor Villadarca, y tal vez no lo sepas, pero además de ser un amante de lo paranormal, también soy un gran fanático de los libros. Tengo una enorme colección. Tengo libros nuevos, viejos, e incluso tengo algunos libros prohibidos. Los tengo en libreros, en roperos, en archiveros, y hasta en la alacena de mi cocina. En estas breves cápsulas trataré de mostrarte parte de mi colección, hablarte sobre mis libros, mostrártelos, y quizá convencerte de que debes de tenerlo. Espero que te sean útiles en algún momento, pero más espero que disfrutes tanto como yo disfruté haciendo estas cápsulas para ti. Gózalas y ten macabras letras. 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 ¡Gracias por ver el video! Llevaremos tu mente a los lugares más oscuros y más macabros. Conoceremos la historia de vampiros más antigua, más gótica y más macabra. Acompáñanos a recorrer los antiguos andadores de este viejo castillo o de este antiguo sholz abandonado. De la mano de Laura y de Carmila, lleguemos a lo más profundo del terror. Carmila, de Joseph Sheridan Le Fan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lundas. Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de La Sociedad de la Medianoche. Esta ocasión presentando un libro, una historia maravillosa, increíble, muy oscura, muy dark, muy gótica. Hoy vamos a hablar de una obra maravillosa del género del terror. Me atrevería a decir que es mucho mejor que la considerada por excelencia novela que lleva el género a la cabeza. Hoy vamos a hablar de una novela de vampiros, una novela de vampirismo, de castillos embrujados, de pueblos abandonados, de seres que vienen de más allá de la tumba a través de generaciones para cumplir con una maldición y con su destino. Hoy vamos a hablar acerca de la novela de Carmila, que para mí es una de las mejores novelas de vampiros, incluso mucho mejor que Drácula y por supuesto mucho antes que la novela de Drácula. No sabemos bien en qué punto Bram Stoker se haya topado con esta novela, pero sin lugar a dudas lo inspiro para escribir Drácula o para muchos de los aspectos góticos y oscuros que encierra la novela de Carmila. A Carmila, una vampira con toques lésbicos, con toques de seducción, con anagramas ocultos en Mircala, en Carmila, vamos en muchos de los personajes vampíricos que se presentan en este castillo embrujado, donde a partir de un accidente se desencadena toda una historia de amor, seducción y horror. El vampiro de Carmila o la vampireza de Carmila es sin duda uno de los seres más góticos y más oscuros dentro de la literatura vampírica y del género bayroniano, inspirador de muchas otras novelas, el castillo de Otranto, Drácula, Lovecraft también se llega a inspirar en muchas de las escenas oscuras y terriblemente aterradoras que ocurren dentro de la novela de Carmila. Carmila es escrita por Joseph Sheridan Le Fanu, una obra, como ya les digo, de terror gótica, pero vamos a analizar el día de hoy o les vamos a presentar el día de hoy una edición hermosa, una edición muy grande de colección. Si bien fue manejada en algún momento para niños por el tipo de ilustraciones que tenía o que tiene, no es para nada una historia que pueda asimilar los niños completamente. Ilustrada hermosamente una edición de colección en pasta dura con papel cartoné, con un alto número de algodón en las hojas, muy hermosa, ahorita la vamos a ver, pero como siempre, ya saben, vamos a hablar un poquito acerca del autor de Carmila, es decir, de un poco, una breve historia de Joseph Sheridan Le Fanu, después un poco de la historia de la maravillosa, pues, intrusión que tiene Ana Juan, que es quien ilustra esta obra, quien la ilustra exquisitamente en carboncillo, todas las ilustraciones son con carboncillo, en negro, sobre fondo blanco, y pues vamos a adentrarnos, si bien no en una atmósfera lúgubre y macabra, sí en una historia terrorífica y en un ambiente que espero que sea de su agrado. Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, la edición del Fondo de Cultura Económico, una edición de colección, como les digo, hoy les vamos a presentar una muy padre, porque además es una primera edición, tuvimos la suerte de estar en la feria, no recuerdo bien cuál es el nombre, pero fue una feria de libros que se hace aquí por el sur de la Ciudad de México, en una escuela de artes, ahí se presentó esta feria de libros, y ahí estuvieron presentando la recién impresa edición de colección de Carmila, entonces es una primera edición, tienen por ahí un regalito que nos dieron en aquella ocasión, que es algo maravilloso. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta emisión de Macabras Letras para todos y cada uno de ustedes. Joseph Sheridan Le Fanu, narrador y periodista irlandés, nacido en Dublín en 1814, es decir, en pleno siglo de la iluminación casi casi, y fallecido en 1873. En su familia, que su familia era de ascendencia hugonote, es decir, seguían la doctrina calvinista francesa. Su familia viene de una, pues, larga racha política y un tanto literaria. Ahorita vamos a ver un tanto de ello. Existía una tradición literaria cuyo exponente, perdón, más destacado era el autor teatral Richard Brinsley Sheridan, quien vivió de 1751 a 1816. Alice Sheridan Le Fanu y su tío abuelo Richard Brinsley Sheridan fueron dramaturgos y su sobrina Rhoda Broughton, novelista de éxito. El padre de Sheridan Le Fanu, que era sacerdote, se encargó personalmente de la educación de su hijo. Él mismo le dio lecciones, contrató a varios profesores particulares y cuando ya había adquirido una notable formación académica, le inscribió en el Trinity College de Dublín. Por aquel entonces, la vocación literaria del joven Sheridan ya se había puesto de manifiesto en los artículos que él envió a ciertas publicaciones oficiales de la Universidad de Dublín. En esta revista, ocupó un puesto fijo en 1837 y con el pasar del tiempo Le Fanu llegaría a ser el director de esta revistilla o de este pasquín de universidad. Sin embargo, bajo su dirección, pasó de ser un simple boletín universitario a tener una difusión internacional. Se dedicó de lleno al cultivo del periodismo y a partir de ese momento y hasta su muerte publicó gran cantidad de relatos. Permaneció durante mucho tiempo en este periódico, como les digo, llevándolo de un simple periódico universitario a que tuviera renombre en todo el mundo. Perteneció a la plantilla de varios periódicos, incluyendo el ya mencionado Dublín University Magazine y el Dublín Igning Mail hasta su muerte que se produjo en la ciudad que lo vio nacer en Dublín el 7 de febrero de 1873. A pesar de que estaba facultado para ejercer de abogado desde 1839, el éxito de su aventura periodística universitaria le permitió adquirir tres importantes publicaciones irlandesas, es decir, llegó a ser dueño de The Warden, Igning Packet y Dublín Igning Mail. Pero, para no diversificar el esfuerzo y no estar preocupándose por tres publicaciones y lo que iba a ser en tres periódicos diferentes, pues pasó, consolidó la ley de la oferta y la demanda y fusiona las tres publicaciones en una sola que es llamada el Evening Mail. Se convirtió en una de las voces más influyentes de su comunidad, pero el fallecimiento de su esposa, acaecido en 1858, le sumió en una profunda apatía que le llevó a apartarse de las esferas profesionales y sociales de Dublín. Convertido en lo que quedó fijado en su seudónimo, es decir, como se le conoció mucho tiempo después, a partir de que fallece su esposa, el príncipe invisible, porque se negaba prácticamente a ver a cualquier persona y permanecía encerrado, y muere prácticamente en la locura, aterrado por pesadillas que atormentaban su mente. Bueno, el príncipe invisible, como se le conoció, pues más adelante decide, desde su retiro, dedicarse únicamente a la literatura de ficción, actividad en la que se inició de la mano de la novela gótica. En 1863 dio a la imprenta La Casa Junto al Camposanto, esa es la traducción al español en España. Aquí en América Latina se ha conocido como La Casa del Panteón o La Casa del Cementerio. Y un año después volvió a los escaparates de las librerías con Tío Salas, que es una obra increíble. Desde ahí ya se notaba el tinte gótico y el tinte baironiano que más adelante se retoma, pero que es muy marcado en sus obras. Estos relatos, plagados de intriga y misterio, fueron muy bien recibidos por el lector medio inglés que enseguida convirtió a Lefano en uno de sus autores de moda. En 1872 volvió a la imprenta para sacar a la luz otros cinco relatos del mismo género recogidos en el volumen titulado El Espejo a Oscuras que no pasaron inadvertidos, por supuesto, sin embargo ya no tuvieron la misma aceptación para el público como El Tío Salas y La Casa del Cementerio. Así, la prosa de ficción de Sheridan Lefano fue pasando de moda hasta caer en un olvido del que ha sido rescatada prácticamente a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, a merced de las nuevas versiones tanto teatrales como narrativas o cinematográficas que se han hecho de sus obras. En la actualidad se le considera un maestro del género del terror, un gran precursor del thriller psicológico que tanto éxito ha tenido en libros y películas, además en series también, ahí en YouTube ustedes pueden ver la serie de Carmila y una de las películas más apegadas al texto que hay y hay varios libros, perdón, varios audiolibros de Carmila, sin embargo hay unos que son narrados de una manera pues un tanto sosa que nos llega a perder, pero si pueden encontrar la de Radioteatro, que es una versión española de Sheridan Lefano, de Carmila, dura seis horas, se pierde mucho tiempo en las introducciones de Radioteatro, pero bien vale la pena porque es de las mejores que yo he escuchado, que es porque están muy bien ambientadas y tienen muchos efectos y tienen el número de personajes, vamos, se inmiscuye mucha gente en esto. Además se ha puesto de manifiesto su enorme influencia en una de las novelas de miedo de mayor proyección internacional del género, Drácula de Bram Stoker. Sus historias de fantasmas, es decir, las historias de fantasmas de Lefano, representan uno de los primeros ejemplos del género de terror en su forma moderna, en la cual, como en su relato Schalken, el pintor, no siempre triunfa la virtud ni se ofrece una explicación sencilla de los fenómenos sobrenaturales. Las intrigas de Lefano, de gran intensidad, están perfectamente construidas. Su especialidad consistía en la recreación de una atmósfera y efectos más que en el vero susto. Es decir, tú desde que empiezas a leer la novela no puedes pararte y te aterra, pero no por el hecho terrorífico del libro, sino por los ambientes y los detalles que te van narrando que de verdad hacen que te metas en la novela. Con frecuencia, dentro de un formato de misterio, la lectura de novelas como Carmila, ya que Carmila fue una de sus obras más importantes sobre una mujer vampiro de trama muy efectiva influyó poderosamente en Bram Stoker para su Drácula. Uno de sus primeros trabajos, un episodio en la historia de la familia Tyrone de 1839, pudo a su vez haber sido inspirado por Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. A veces se ha afirmado que Lefano es el padre del cuento de fantasmas irlandés en la época victoriana. Y lo van a ver una vez que escuchen o que lean, Carmila, es totalmente un ambiente victoriano de castillos abandonados, castillos embrujados, pero no abandonados totalmente, abandonados de la vida, pero habitados completamente por entidades fantasmales que recorren el castillo y se topan a manera de personas vivientes con las pocas personas que llegan a visitarlo. A juzgar por la trascendencia de su obra, es sorprendente que su aportación no haya sido mejor considerada. Sus historias más conocidas, leídas aún hoy con asiduidad, son la novela macabra de misterio titulada El Tío Silas, que ya les había mencionado, La Rosa y la Llave y la muy célebre colección en un vidrio misterioso o Darky Glass, que se llama en inglés, de 1872, que contiene Carmila. Así como Té Verde y El Conocido, dos famosos relatos de enigmáticos sucesos aparentemente convocados por una oscura culpa. Otras ficciones de Le Fanu son los papeles de Purcell, dividido en tres volúmenes, La Casa Junto al Cementerio de 1863, La Publicación Póstuma, El Vigilante y otras historias macabras de 1894. Para otro gran representante del cuento de misterio que es M. R. James, Le Fanu figura en las primeras filas como autor de narraciones de fantasmas. Este es mi firme veredicto, después de leer todos los relatos sobrenaturales suyos que he logrado encontrar, nadie dispone la escena mejor que él. Nadie acierta en el eficaz detalle con más habilidad que lo logra Le Fanu. Al sumergirnos en sus escabrosas y macabras atmósferas se decía que sus novelas seguían el trabajo de Walter Scott pero se denota más la influencia de lo sobrenatural y la meta por tratar de llegar a los ambientes no solamente psíquicos sino metasíquicos donde sin embargo el infierno de Coelho influiría mucho en su interés y su literatura. En sus últimos días era presa de una pesadilla, su casa se derrumbaba sobre él. Murió repentinamente en 1873 en Dublín a los 59 años y recién publicada su obra Dispuesto a morir. Fue el maestro del terror. Logró crear atmósferas tan sublimemente sobrecogedoras y personajes tan cargados de misterio que muchas de sus novelas y cuentos están olvidados. De sus 14 novelas solo unas 2 o 3 son conocidas como La mano de Wilder de 1864 La casa del cementerio o La casa junto al cementerio y por supuesto Carmilla. Nos deja también aproximadamente 30 cuentos maravillosos como Té Verde La mano fantasma El fantasma de la señora Crowe El pacto de Sir Dominic El huésped misterioso El sueño del bebedor La prima asesinada por decir algunos y algunas baladas del folclore y randés pero por supuesto Carmilla escrita recluido en su casa de Dublín cuando creía ser acechado por malignas fuerzas de ultratumba y parece por la manera en la que está escrita Carmilla que estas entidades le perseguían realmente y que las aterradoras habitaciones de su casa ahora prácticamente abandonadas solamente habitada por él en Dublín le dieron la escenografía perfecta para recrear un castillo victoriano de de aquellas lejanas tierras austriacas ahorita vamos a hablar acerca del castillo Carmilla aparece por primera vez en una revista inglesa de 1871 y es uno de los más sobresalientes relatos de vampiros dividido en 16 capítulos una mórbida historia alucinante angustiante la historia de una vampira como ya les decía ha ocurrido en Styria un lugar de Austria aunque en su tierra había un vampiro muy famoso que sólo podía detenerse si se colocaba una pirámide de piedras o de rocas sobre la tumba del vampiro pero no él prefiere escoger un lúgubre lugar una tierra alejada para hacer más creíble su historia por ser tierra de vampiros austriacos de los que poco se sabía más allá del folclor situándola en el siglo 19 lograba aterrar a más a sus lectores aunque aún hoy Carmilla logra aterrar a los lectores tanto como en la época en la que fue escrita Carmilla el aterrador anagrama que conecta generaciones fantasmales y entidades que sólo descubrirás leyendo la novela corta que te aseguro te aterrará una de las obras maestras de la figura del vampiro el prólogo de Carmilla no se adjunta en muchas de las publicaciones porque Carmilla no se publica a manera de una obra independiente ni de una novela ni de un libro por separado se publica como un como un cuento corto que está en una revista por eso no incluye prólogo el prólogo se agrega cuando comienza a publicarse como una obra independiente es una obra para pasártela de miedo de una escuela romántica y gótica con un horror centrado en el suceso y en los detalles logra una atmósfera de misterio y hace de lo natural algo sobrenatural pues siempre inicia con elementos de la vida cotidiana y algo inquietante o incomprensible sucede un descenso de las tinieblas presenta en todo cuento de miedo que aparece de Elefano mostrando que el mal no sólo pertenece al alma humana y es sólo hasta el último párrafo el último episodio que sucede lo inexplicable en Carmila se hace presente la imagen de un maldito demonio aterrador de un fantasma que acaba con la vida de las personas de un vampiro o de una vampira que sin importar el paso del tiempo y las generaciones que tenga que cruzar se atreverá a llegar a su destino para poder cumplir con él ahora bien hablemos un poco acerca de Ana Juan que es la ilustradora que hace los dibujos o los grabados de esta obra que les presentaremos el día de hoy Ana Juan licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia en 1982 empezó a colaborar el año siguiente con las revistas La Luna de Madrid y Madrid aportando para ellas sus únicas historietas hasta la fecha todas en blanco y negro y de tintes expresionistas en 1988 realiza su primera exposición individual en la Galería Noturno de Ginebra en 1994 pasa tres meses en Japón becada por la editorial Kodansha y en 1995 aparece su primer portada en The New Yorker a la que seguirán muchas más durante dos años consecutivos 1998 y 1999 obtiene la medalla de oro en la categoría de ilustración de la Society Newspaper Design publica en el 2001 sus libros Amantes y Snow White desde 2002 con Frida se ha centrado en la ilustración de libros infantiles incluyendo también algunos escritos por ella como Come Noches de 2004 y The Pet Shop Revolution la revolución de la tienda de mascotas de 2010 participó también en la exposición colectiva El Texto Iluminado organizada por la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez el 24 de septiembre del 2010 el Ministerio de Cultura le concede el Premio Nacional de Ilustración Ana Juan es una de las ilustradoras españolas más reconocidas a nivel mundial desde las ilustraciones para el país hasta las portadas de las novelas de Isabel Allende o las del The New Yorker con el que colabora también actualmente suyas son por ejemplo las emblemáticas portadas en homenaje a los atentados de Nueva York del 11 de septiembre y al Charlie Hebdo de París que es la versión francesa de Charlie Brown Ana Juan hace años que también trabaja en el sector de los libros infantiles dejando boquiabiertos a miles de niños con sus enigmáticas y fascinantes ilustraciones por cierto su fama en este campo se debe al libro Frida que ilustró para Jonah Winter esta ilustradora es una artista completa que entierra sus raíces en la historia del arte en nuestra cultura visual y de este proceso consigue elaborar una visión profundamente contemporánea su estilo pictórico y figurativo es expresión de una belleza pura clásica sin tiempo capaz de perturbarnos siempre ha sido capaz de crear un imaginario propio reconocible y que al instante sentimos nuestro por su ponencia visual se le compara muchas veces con Tim Burton pero es a la inversa es gracias a esta ilustradora que el famoso director de cine Tim Burton debe gran parte de su inspiración en las ilustraciones de Ana Juan vemos un poco de Chagall Picasso Gauguin junto a un cierto aire gótico más evidente por ejemplo en Carmila donde se ve una buena dosis de renacimiento italiano en las poses en las que las expresiones aparentemente serenas y en la armonía compositiva emerge una atmósfera grotesca y surreal se puede percibir en la misma técnica que utiliza como ilustradora el papel se ensucia con base de carboncillo sobre la cual los toques de luz y las sombras derivan de una acción de quitar un poco como si de una escultura se tratase también fascina su forma tan personal de relacionarse con el texto es evidente que la búsqueda es muy profunda y va más allá del puro sentido literal como ella misma explica el trabajo de un ilustrador consiste en pasearse entre líneas y llenar esos huecos que quedan entre lo que el escritor quiere contar y lo que el lector puede percibir pero de una manera sutil sugiriendo sin llegar a ilustrar literalmente dar un paso más allá que el lector pues pueda dejar volar su imaginación esos silencios que Ana Juan considera esculpir con su carboncillo esas sugerencias que casi nos incomodan desvelando significados entre líneas son el verdadero secreto de la magia que sus ilustraciones nos transmiten entre los premios que Ana Juan ha logrado se encuentran en 1984 la mejor portada del año en el salón del cómic en Barcelona en 1988 el trofeo Laos a la mejor ilustración comercial en 1995 96 97 y 98 la silver medal de la Society of Newspaper Design en la categoría de ilustración en 1996 97 y 98 la gold medal para la Society of Newspaper Design en la categoría de ilustración en 1996 en 1996 97 y 98 el premio de excelencia de la Society of Newspaper Design y la Art and Illustration Portfolio Two of More Colors en el 2001 el premio de la Cancillería de Cultura de Educación y Ciencia de Valenciana por el libro mejor ilustrado en 2005 el premio Ezra Jack Cris en 2007 el premio Junceda de Ilustración en 2007 y 2008 el premio por el mejor libro publicado en la Comunidad Valenciana en 2009 el premio CCEI de Ilustración la lista de honor categoría de ilustración para Bibi y las Bailarinas editado por Alfaguara en 2010 el premio nacional de ilustración por el Ministerio de Cultura de España en el 2012 la medalla de Sam Cars de la Facultad de Bellas Artes en Valencia en 2007 el premio ADCB de oro en la categoría nuevos medios e instalaciones en el 2020 el premio gráfica así es hasta el año pasado obtuvo todavía un premio no tengo el conocimiento de si en este año haya obtenido premios o si haya tenido trabajos pero como ven pues no es cualquier Juanito Bananas que decidió agarrar un lápiz e imprimir ha publicado más de 40 libros siendo el último publicado el año pasado en el 2020 como la revolución en la tienda de animales el libro que les vamos a presentar hoy la versión de Camila está traducida por Juan Elías Tobar que ha traducido muchas obras literarias muy excelsas que además se destaca porque tiene esa característica que muchos traductores no tienen de poder captar el calor o el lenguaje de calle el lenguaje que se utiliza comúnmente para ciertas expresiones inglesas que los ingleses son muy propios al hablar Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu se publica originalmente como un cuento corto en una colección titulada In a Glass Darkly ya les había mencionado en 1872 la historia tiene lugar en la rural Estiria donde Laura la heroína y narradora vivía su padre un funcionario austriaco retirado había podido comprar un castillo abandonado a muy buen precio y al principio de la novela nos lo dicen que ellos se retiran a Estiria porque ahí la vida es muy barata y con el dinero que el padre tenía pudo comprar un castillo a muy buen precio cuando en otras tierras donde estaban las ciudades en Austria por ejemplo apenas hubiera podido comprar una casa Carmila aparece por primera vez en la escena que abre la historia y lo hace metiéndose en la cama de Laura una niña de 6 años Laura se durmió en sus brazos hasta que se despertó de repente con la sensación de dos agujas clavándosele en el pecho entonces gritó y la persona que Laura describió como la dama se deslizó de la cama hacia el suelo y desapareció posiblemente debajo de la cama su niñera y el ama de llaves entraron a la habitación al escuchar sus gritos pero no encontraron a nadie ni marca alguna en el pecho de Laura Carmila reaparece cuando Laura tiene 19 años es decir 13 años después el carruaje que Carmila en el que ella viajaba tiene un accidente en frente del castillo y la madre de Carmila a la que le urgía llegar a su destino deja Carmila en el castillo para que se recupere del accidente cuando Laura por fin deja Carmila con Laura y con su padre cuando Laura por fin conoció a su nueva invitada inmediatamente reconoció a Carmila como la misma persona que le había visitado 12 años antes así la vampira estaba libre para cazar a Laura poco a poco su identidad fue descubriéndose comenzó a visitar a Laura con la forma de un gato y la de un fantasma además a Laura no se le pasó por alto que Carmila era exactamente igual que el retrato de 1698 de la condesa Mirkala Karstein por parte de madre Laura era descendiente de los Karstein y en ese punto un viejo amigo de la familia el general Spielsdorf llega al castillo para dar cuenta de la muerte de su hija había ido consumiéndose poco a poco y su estado no obedecía ninguna causa natural conocida un médico dedujo que había sido víctima de un vampiro el escéptico general esperó escondido en la habitación de su hija hasta que finalmente atrapó a la vampira una mujer joven conocida por el nombre de Milarka en el acto intentó matarla con su espada pero ella escapó finalmente cuando estaba acabando de dar cuenta de los hechos entra Carmila y el general reconoció en ella a Milarka pero consiguió escapar antes de que pudieran hacerle nada todos la siguieron hasta el castillo Karstein a unas 3 millas de distancia donde la encontraron reposando en su tumba su cuerpo tenía vida y un leve latido de corazón podía detectarse en el ataúd ella flotaba en sangre fresca entonces le clavaron una estaca que le atravesó el corazón a lo cual Carmila reaccionó con un grito punzante acabaron sus horripilantes tareas cortándole la cabeza quemando el cuerpo y esparciendo las cenizas como se hacía en la antigüedad se puede ver en el cuento de Le Fanu que más tarde por supuesto que le hería a Bram Stoker la evolución del mito de vampiro y su desarrollo hasta ese momento una persona se convertía en vampiro después de haberse suicidado o inmediatamente después de morir si habían sido mordidos por un vampiro en vida la última fue la causa de muerte en el caso de Carmila Le Fanu entendía al vampiro como un muerto que regresa no como un espíritu demoníaco el vampiro que había regresado tenía una tendencia a atacar a la familia y a los seres queridos en este caso un descendiente y estaba de alguna manera confinado geográficamente al área que rodeaba su tumba mientras que algo pálido de complexión el vampiro era muy capaz de encajar en la sociedad sin levantar sospechas el vampiro tiene dos colmillos como agujas pero estos no eran visibles la mayor parte del tiempo los mordiscos solían ser en el cuello o en el pecho Carmila tenía hábitos nocturnos pero no estaba limitada a moverse en la oscuridad tenía una fuerza sobrehumana y era capaz de adoptar diferentes formas sobre todo de animales su transformación favorita era la de un gato más incluso que la del lobo o el vampiro por supuesto como todos los vampiros dormía en un ataúd al igual que después en Drácula lo haría un simple mordisco del vampiro ni convertía a las víctimas en vampiro ni las mataba el vampiro se alimentaba de la víctima durante un tiempo haciendo que ésta se fuera consumiendo poco a poco así la víctima saciaba por un lado la necesidad diaria de sangre que tenía el vampiro y por otro la fascinación de éste por una persona en particular a la cual elegía como su víctima como muchos han apuntado a la hora de hablar de Carmila su fascinación con Laura y la hija del general es una relación que recuerda la pasión del amor tiene más que unos simples matices de lesbianismo en las historias de terror el general los escritos han podido tratar el sexo de manera que no les habría sido permitido en otros campos al poco de empezar el cuento por ejemplo Carmila inicia su ataque a Laura rodeándole el cuello con sus bellos y blancos brazos y con su mejilla rosada alcanza a rozar los labios de Laura pronunciando en un tono muy suave y muy seductor palabras que insinúan a la seducción Carmila y ella influiría directamente en la presentación del vampiro que hace Stoker especialmente en su tratamiento de las vampiras que atacan a Jonathan Harker al poco de comenzar la novela en el castillo de Drácula de hecho de las historias de vampiros escritas en Inglaterra en el siglo XIX solo Carmila puede decirse que haya tenido alguna influencia directa sobre Bram Stoker a la hora de escribir Drácula James L. Campbell escribiendo en Supernatural Fiction Writers dice todos los rituales y tópicos de la fórmula moderna para una ficción de vampiros aparecen en Carmila empezando por su diseño formal en tres partes ataque muerte resurrección y caza destrucción también se incluye la seducción de la víctima por parte del vampiro la confusión entre sueño y realidad el intento vano de explicar hechos sobrenaturales en términos racionales y los métodos del folclor para reconocer capturar y matar vampiros no se sabe exactamente cuando Stoker se encuentra con Carmila sus biógrafos y críticos parece que toman el asunto como una cuestión de fe basándose en los ecos de la historia que efectivamente aparecen en Drácula los primeros intentos de Stoker en escribir ficción fantástica deben de haber coincidido aproximadamente con la popularidad de Fanu que comienza en la década de los 1870 la primera historia de terror de Stoker una serie de cuatro partes titulada The Shine of Destiny se publica en 1875 y también en el huésped de Drácula podemos ver notes bastante lefanuescos perdón lefanuescos en la novela del huésped de Drácula sobre todo en las atmósferas lúgubres y macabras que logra plasmar antes de que sea rescatado empastado en pastas duras e ilustrado con carboncillo en blanco y negro con un peso de un poco más de un kilo es un libro pesadito escrito en idioma español y editado por el Fondo de Cultura Económica se publica en 2013 por primera vez un libro grande de 24 centímetros por 35 es decir bastante larguito con 104 páginas en cuadernación rústica con hilo editorial como ya les decía del Fondo de Cultura Económica en la colección clásicos del fondo papel cuchemate con algodón en color ivory y letras negras es decir sus hojas no son blancas tienen un cierto color a vainilla un color amarillo muy leve muy tenue pero sin lugar a dudas no es blanco y es un papel muy suave incluso llegar a parecer como un poco de tela con las letras negras por completo solamente tiene unos pequeños detalles en rojo que son unas gotas que escapan de las manos de Carmila cuando está presionando una rosa entre sus brazos vayamos pues a las extrañas tierras de un castillo en Estiria en una lluviosa y tormentosa noche vayamos pues a las entrañas del terror y recorramos estos oscuros pasillos en los que Carmila a manera de gato y a veces de fantasma se encuentra con Laura para intentar acabar con su vida bueno pues ahora sí les presento la obra de Carmila este es el texto no cabe todo en la pantalla porque es un texto un libro un tanto largo entonces aquí se los enseño lo más que se pueda estos son los únicos detalles que tiene de color el libro unas pequeñas gotas de sangre escurriendo de las manos de Carmila que aprieta una rosa sobre su pecho y el nombre de Sheridan Lefano y de Ana Juan así bien abrimos el texto que viene cubierto en un color marrón y después esta que es la una pulsera que nos regalaron cuando salió la primera edición de este libro como ya les comenté lo compré en una feria de libro que hubo allá en la escuela de artes que está allá por el sur de la ciudad y nos regalaron esta pulsera que tiene el nombre de Carmila y una rosa bordada yo lo guardo nunca la uso y aquí lo guardo lo voy a poner ahorita por acá ese es el regalo que nos dieron y bueno después empieza con el título en la parte de arriba dice clásicos del fondo y también tiene dos rosas rojas al costado bueno a los costados los datos del libro y Carmila texto de Joseph Sheridan Lefano ilustrado por Ana Juan traducción de Juan Elías Sobar fondo de cultura económica y la dedicatoria al principio dice al amor infinito como la noche en tu piel de Ana Juan ok este es el prólogo que es el que les menciono que no vienen todas las obras si ustedes van a comprar un libro de Carmila yo les recomiendo que se fijen que venga el prólogo que empieza así en un papel junto al siguiente relato el doctor es Helius que forma parte importante de la novela aparece ahí este es un pequeño prólogo que como les digo no aparecía en un principio aquí sí está y después empezamos con estas maravillas miren nada más todo en carboncillo todo el texto está impreso así si pueden ver por acá está el castillo un conejo las rosas que son no pueden faltar en la novela de Carmila déjenme bajar esto un poquito más para acá ahí está el primer capítulo este un primer susto después continúa ella es Laura como pueden ver increíbles los grabados exquisitamente logrados con la profundidad que tiene el detalle de las sombras y las luces que alcanza a darle solamente con un solo color se ve la profundidad en la puerta por ejemplo en esta puerta de aquí la profundidad los detalles de las velas en el candelabro los detalles que tienen las columnas la barba del padre es decir logra una profundidad maravillosa en 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 el carboncillo y los rostros que ya les mencionaba que aunque parezcan muy serios denotan cierta nostalgia todos ellos ahorita vamos a verlos como ven todo en tintas negras no tiene tintas de otro color aquí está el carruaje en el que viene Carmila y su madre que sufre un accidente justo enfrente del del castillo personajes muy importantes de la novela es masmoacel de la fontaine es lo van a encontrar por ahí muchas veces una persona muy arraigada a Camila perdón a Laura que siempre está con ella aquí aquí es es lo que les digo miren la profundidad de que logra con con simple carboncillo las facciones los rostros Carmila que va caminando de espaldas se alcanza de notar una calavera en su en su vestido sin embargo lleva un manto translúcido encima de su vestido cubriéndole la cabeza y bueno pues que con simple carboncillo logra darle ese ese efecto de transparencia tan maravilloso que pues que solamente Ana Juan puede lograr con el con el carboncillo ahora este que es Carmila se las presento igual hojas como les digo muy largas muy grandes muy suaves las hojas que llegar a parecer que fueran como de tela o algo así otra ilustración esta es maravillosa es una de las que más me gustan del libro los detalles las líneas los trazos y todo en un simple color no vamos solo con con carboncillo muy muy maravillosamente lograda la traducción la ilustración como les digo como les he dicho ya muchas veces pues se trata de un libro de colección los libros de colecciones pues tienden a ser bonitos más que otra cosa entonces bueno esta es una edición exquisita muy muy rica con letras muy grandes para que puedas leerlo sin problemas incluso con poca luz y pues este es el tipo de ilustraciones que veremos a todo lo largo de la obra tienen mucho que ver las mariposas porque bueno pues no no se los no les espoileo más pero tienen mucho que ver con la fugaz vida de las mariposas representando con la fugaz vida de los humanos en brazos de Carmila o diría yo en las fauces de Carmila aquí el dibujo o el retrato de Mircala Carstein de quien Laura es descendiente igual les digo bastante bastante bien logrado no que bien logrado es una maravillosidad este es increíble también es una lástima voy a alejar un poquito el teléfono para ver si pudiera verse por completo el grabado ahí está el gato en el que se transforma Carmila el descenso marcado en todos los libros de Elefano o en todas las novelas y los cuentos el descenso a la maldad digo aquí el capítulo se llama el descenso sin embargo en otros textos y cuentos no se llama así pero está muy marcado y que te vas a dar cuenta en el momento en el que ocurre la sombra de las escaleras convirtiéndose en un monstruo miren que prodigio de de grabados disculpen que se los esté pasando así y todo pero todavía estamos consiguiendo el aparato para poder maniobrar con las dos manos y tener la cámara o el teléfono en un lugar fijo miren los detalles en la ropa los rostros no aunque parecieran inexpresivos Mircala siempre con el rostro de maldad a pesar de que trata de seducir a Laura en prácticamente toda la novela miren esto nada más los difuminados los rasgos de movimiento en las aves la luna de fondo la profundidad del bosque es increíble es muy muy bonito el libro y aunque les digo quizá pudiera parecerles que está ilustrado para niños no es una novela pero para nada para niños no miren esto disculpen que se mueva tanto así pero no hemos descubierto cómo quitarle el autoenfoque a nuestro teléfono y por eso nos hace tanta barbaridad finalmente finalmente la historia de dónde provienen increíble diría Bob Ross felices trazos por cierto si no han visto la historia de Bob Ross en Netflix es en Netflix o en Amazon en Netflix se les recomiendo que la vean está bastante triste y padre y aquí finalmente cómo Ana Juan logra dar en el clavo con los tintes góticos oscuros y macabros que Lefano escribía ya en los 1800 en la segunda mitad de los 1800 detalles que aunque muy pequeños son ricamente ilustrados vean increíble es tan maravilloso esto la historia de Leñador que es el capítulo que a mí más me gusta de la novela cómo llegó a mí este libro bueno pues ya les dije lo compré en la feria internacional del libro juvenil y no sé qué cómo se llama la fil sí creo que es la fil es la feria internacional del libro y la escuela es esta escuela de artes que está ya por tasqueña no recuerdo el nombre también pero miren nada más esto está increíblemente maravilloso a ver igual voy a alejar un poco el teléfono para que se vea por completo ahí está miren el detalle de la calavera con alas en la tumba la sábana estirada en el cuerpo del vampiro la luz entrando por la la luz de la luna entrando por la ventana los arcos muy góticos las ventanas igual ¿no? exquisitamente grabado como les les menciono no no hay un un dibujo que que no disfrutes mientras estás leyendo Carmila incluso te hace que lo leas primero y después vuelvas a releerlo para que te detengas a verlos grabados sin perder la secuencia del texto aquí cuando van en busca de ella en el cementerio increíble el efecto de la luz ¿no? de como pareciera que es de noche y están alumbrados con esa pequeña vela buenísimo el efecto que logra darle creo que está mejor así el epílogo la parte final del libro la rosa que representa Carmila ya muerta ahí se alcanzan a ver sus colmillos al centro de la rosa que ya pues ha regresado a su plano y finalmente pues igual cubierto con un rojo con un marrón y termina el libro un cisne blanco y un cisne negro representando a Laura y a Carmila y este es pues bien el libro de Carmila que les presentamos el día de hoy Carmila una edición ilustrada por Ana Juan editada por el Fondo de Cultura Económica una obra exquisita maravillosa de lujo en pastas duras con muy pocos detalles en color rojo muy muy escasos detalles en color rojo entonces maravillosa la obra si tú estabas pensando en adquirir la novela de Carmila te la recomiendo 100% aunque no es esta edición esta edición o esta edición no sé si sea fácil conseguirla en la actualidad esta es del 2013 es una primera edición no sé si se continuó reeditando aunque en internet es fácil encontrarla el precio pues va muy variado por lo mismo de que es una edición ya vieja una primera edición llegamos a encontrarla en algunas páginas de internet de Mercado Libre una primera edición así muy bien cuidada y todo hasta en 1200 pesos y las ediciones posteriores las hemos encontrado las más baratas hasta en 350 pesos pero no las conozco tal cual no sé si el papel tenga la misma calidad que este yo te recomiendo que si lo estás buscando en internet si lo encuentras que sea de una edición del 2003 2004 2005 2006 hasta el 2007 sería todavía una de las ediciones de colección que valdrían la pena después del 2007 ya no sé qué tan buenas sean o puede que sean incluso hasta mejores no sin embargo la pasta dura también tiene pues sus inconvenientes dado que como es una obra muy exquisita puedes leerla una y otra y otra vez y puedes tener ciertos detalles como este que se ve por aquí y este que está por aquí abajo estos son pues errores que yo he cometido a la hora de estarlo leyendo que se golpea con algo y pues se ven así pero generalmente está bien cuidada Carmilla de Joseph Sheridan Lefano una de las mejores historias de vampiros una de las mejores novelas y cuentos góticos de lo que estaría catalogado dentro de la novela corta increíble si estabas pensando en adquirir la novela de Carmilla si no lo dudes adquiérela en la forma que sea procura que la novela que compres que hay novelas de Carmilla en ediciones de bolsillo y muy baratas desde 50 pesos procura que tengan el prólogo que como les digo no aparecen todas las obras pero procura que lo tenga y es una obra que no puede faltar en la biblioteca de todos aquellos que amamos el género del terror sobre todo del vampirismo y que nos llama mucho la atención todo lo gótico lo victoriano lo oscuro y macabro de lugares abandonados muchísimas gracias por habernos acompañado en esta cápsula de Carmilla espero que te haya gustado y que te haya convencido de comprar el libro y sobre todo que hayas disfrutado los grabados los dibujos en carboncillo de Ana Juan para la obra de Carmilla de Joseph Sheridan Lefano muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos en la próxima entrega y espero que pasen macabras macabras letras gracias y chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video